a esta, que está muy cómodo en estos momentos viendo también como muestran las cartas, tanto Isurus como Movistar R7 que han tenido que sacar ahí las almas secretas, el tema del Atrox el Draven, que son selecciones súper cómodas por ejemplo, para Movistar R7 y que la verdad es que dieron mucho resultado de lo que fue la partida anterior, sobre todo por un tema que mencionaba, el tema de la presión de las líneas, creo que eso fue lo que marcó la diferencia en el juego temprano, impidió que Onflip fuera tan proactivo, le permitió a Odin no jugar su juego y al final bueno, desatarse, que el Draven no hubiera muchísimo daño, que el Atrox tuviera que matarlo entre 3 siquiera, para poder acabar con su vida, la verdad es que vamos a ver si es que se repite ese mismo factor en este último juego o si es que vemos algo diferente y ahora Isurus toma la ventaja Y entonces, es ahí la duda Rafa es ahí la consulta que todo el mundo se hará, ¿cuál va a ser entonces las siguientes selecciones? ¿Qué es lo que vas a ver bloqueado? ¿Qué seleccionado? Pues mira de una, ya entramos a fase selección y bloqueos, Karma otra vez, lo quitan del medio no lo quieren ver como ha sido hasta ahora la serie, desde la primera que estuve narrando y las subsiguientes que es, tuvieras tú y Nachitus, la verdad que es idas y vueltas o sea, la verdad no he visto todavía un dominio total una supremacía, bueno, por algo estamos en la quinta partida, estaba claro, ¿no? pero lo que voy a decir es que ese detalle, esa selección que marcó la diferencia esa jugada que marcó y empezó a tomar ventaja y como que llegamos a esta quinta, ¿vamos a ver alguna diferencia marcada como las demás? vamos a ver, vamos a ver, de momento ya hay un cambio importante y es que la Thalía no va a estar disponible así que no va a ser la opción para Lava en este juego, por parte de Movistar R7 se mantienen los bloqueos de la partida anterior en contra del Renekton y en contra de la Ari para incomodar esto que le decía, no el dominio de las niñas por parte de Isurus. Dejaban libre en la Sejuani, obviamente no, al terminar bloqueando a la Ari, así que de inmediato Isurus lo tiene súper claro, toman esta opción y se la van a terminar dejando a Ompli. ¡La chancha Rafa! Dejaron a la chancha, a la Sejuani, a Bristles. Ojo ahí, con esta campeona que, ¿sabes qué? He visto muy buenas Sejuani y no tan buenas en ambos lados, en el sentido de, de repente funciona pero espectacularmente y de repente, mira, tal vez otra opción. Ahora es Isurus quien la va a tener y de hecho me tocó en la primera partida donde Ompli tuvo a esta Sejuani y marcó la diferencia. ¿Lo volverá a ser? Ya veremos. ¿Cómo se responde? ¿Cómo responde a esto R7? Porque como ya lo sabrás, ¿no? Quinta partida ya se han mostrado muchas cosas y no queda espacio para guardarse nada. Rafa, esta partida define el siguiente finalista para el 6 de abril. Exacto, y como vemos tantos cambios en el tema de los bloqueos para adaptarse a la serie, las cosas que veíamos bloqueado, por ejemplo, en la primera partida, quedan disponibles. Por lo tanto, el intercambio de la Sejuani, por parte de Movistar R7, va de manos de la H y de la Kalista, que van a estar juntas en el carril inferior. Dos campeones que habíamos muy bloqueados dentro del meta y que normalmente no están disponibles para jugarse. Al menos uno siempre está bloqueado, no puede que quede la H o puede que quede la Kalista libre, pero juntos la verdad es que pueden ser muy fuertes en este sector del mapa. Y ese es el desafío que ahora tiene Isurus. De momento muestran el Varus y junto con el Nautilus para jugar en contra de este dúo en el juego. Uy, a ver, a ver, a ver, ya veremos qué tal está entonces este dúo que tú mencionas, Rafa. Este Varus, Nautilus en contra, ojo, Ash Kalista, que también mencionabas. Kalista en contra de campeones tanques. Vamos a, como siempre, depender total y completamente de qué tan destructivo sea SEO con esta campeona. Necesita que, no es que le vaya bien, que le vaya espectacular si quiere tener alguna oportunidad de hacer algo en mid y late game. De hecho, técnicamente no deberían de llegar a ese punto si quieren tener chances. Isurus, por otro lado, selecciones sólidas, comprobadas, certificadas, podríamos decir. Veremos cómo se termina de resolver las últimas dos selecciones de cada lado, que ya son las últimas que van quedando. Recuerden que se están jugando el paso a la final. Extra, el turno mencionaba Rafa, cómodos, tranquilos, sentados, desde arriba, mirando, a ver quién será su digno retador. Otra cosa también que cambió en esta última partida es que, a lo largo de la serie, habíamos visto que la prioridad de selección del carril inferior había sido tardía. O sea, o aparecía en respuesta, o aparecía en la segunda tanda de selecciones normalmente, pero ahora en esta ambos equipos tenían sacando el carril inferior en la primera rotación. Así que eso deja mucho más interesante esta pelea por el carril central y el carril superior, donde obviamente van a intentar buscar ventaja por algún lado. Y obviamente el lado rojo, en este caso de Movistar R7, como tiene la última selección, va a tener la prioridad. Esa última selección y su respectiva prioridad, obviamente nos dice que una Yuumi es alta prio. No, cámaras, cámaras, ojo, cuidado, termina siendo Corki. Corki, Rafa. Te la vas a jugar, te vas a jugar el paso a la final con un Corki. Sí, la verdad es que el Corki, bueno, es un campeón que obviamente necesita escalar, por ahí tiene bastante movilidad, puede aprovecharse muy bien en los momentos en que tiene ventaja, ¿no? Pero la verdad es que vamos a ver con qué le va a sacar, con qué va a tener que jugar en contra para ver cómo le va a ir. Y es justamente la Nikos la opción que termina tomando. Así que, cuidado con este enfrentamiento en el carril central, porque no solamente el duelo directo del carril central, también tiene que ver un poco con las rotaciones, ¿no? Recordemos que Lava también, incluso en las partidas cuando jugaba en contra de Ari, que no le sacaba mucha ventaja a la Ari, aún así siempre podía encontrar la rotación y poder ser relevante con su entrada, ¿no? Con su definitiva para poder viajar rápido a top o a bot o alguna pelea, digamos, por el resto de la jungla. Así que vamos a ver si es que en este caso con el Corki tal vez juega un papel parecido, Lava. Vamos a ver, vamos a ver si se da o no, efectivamente, un Lava con ese rol. Por ahora, falta solo una selección, una sola, hay que cerrar el trato. ¿Qué necesita la escuadra 7? ¿Un top? Uy, justo iba a decir, Aatrox. Ojo que Aatrox está disponible. Y, a ver, el tema es el NAR, básicamente ese es el problema. NAR es un campeón, como ya lo he dicho muchas veces, de hecho me tocó justo también la primera que sacaron un NAR, la primera partida, y que le complicó bastante la existencia a Summit con ese Irelia a ese NAR, pero, ya saben, este no es un juego 1v1, no es solo gano mi línea, gané la partida, no. Acá se influía muchísimo el trabajo en equipo, y por ende, por mucho que le lograba sacar casi 30 súbitos de diferencia a Pan con NAR, finalmente las emboscadas constantes de Aounflik y las rotaciones de Isurus le terminaron entregando la partida a toda su escuadra y ayudando a Pan que no se quedara atrás, dejando aún a ese Irelia, no a Summit muy atrás. Así que bueno, ahora no, decide ir con un Aatrox, que no va a tener la ventaja directamente en ese carril, pero, 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 que puede aportar muchísimo a las peleas en equipos. Así que mientras, ahora es como que la carga de la responsabilidad va en Pan. Si Pan no logra llevarse un par de asesinatos, no logra dejar fuera de la partida a ese Aatrox, y Summit solo se mantiene farmeando tranquilo ahí en el momento de la partida, en el timing de la partida, digamos que Isalina se perdió, está como contra ese reloj, pero bueno, ahí está, ya están lanzadas las cartas, las selecciones, todos los jugadores, mira, mira el tiburón ahí, el tiburón sin, están listos para dar toda la emoción que amerita a este magno evento, y ahí está la vieja guardia también que se hace presente, hay infartos por doquier en el chat, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, a los co-stream, a Ian El Arts, que todos celebran, saltan, se vuelven locos, apoyando su escuadra favorita, saludo a Happy D, a Ten4One, a Marek, a todos los que están ahí, estoy leyendo mensajes de las personas que van llegando en el chat, son los genios, son los grandes, son los crack, y Rafa, agárrate, porque nos lanzamos con la última partida de la serie del día de hoy. La última partida antes de la gran final de la LLA, en esta apertura 2024, nos lanzamos en este duelo de Isurus en contra de Movistar R7, el punto de la disputa, el punto que les va a dar el paso a enfrentarse en contra de Estrada. Uy, mira, parece que no se está guardando absolutamente nada, y uno diría que se irían con calma, pues mira, Udi, le lanza la ignición y va a caer, por supuesto que sí se le lleva a Kaze, pero ojo, cuidado, no se las van a llevar peladas, Rafa. Onflick también cayó en el intercambio, ambos junglas han conocido los reinos de A. De Shaw quemando el destello desesperado, necesitaba salir de ahí como dé lugar, Seu también quemó el destello para asegurar los asesinatos, así que podría quedar con algo de desventaja en el carril inferior, ya veremos, tocados todos quedan, uno por uno en el intercambio, en el primer minuto de la partida. Uno pone un intercambio, pero con primera sangre para Kaze, importante eso, vamos a ver si es que le puede dar un poco más de tranquilidad a esta línea, y empieza a ganar con temas de presión desde temprano, porque el tema de la presión va a jugar un papel muy importante para que Onflick pueda hacer su trabajo, como lo vimos en las partidas donde Zuru tenía la ventaja. Aquí la repetición de la jugada, la iniciación en contra de Oddy lo deja muy, muy bajo, intenta salvarlo con todos los recursos y aún así no alcanza el último golpe de Kaze, el golpe básico de Kaze, de hecho, es lo que le termina cobrando la vida, y cae mucho antes de que caiga Onflick también, así que por eso vemos esa primera sangre en ventaja a favor de la escuadra del tiburón. Y como decían en el chat, pues arrancamos tranqui, pues mira, ¿qué querés que te diga? Yo creo que ya en este momento están con las emociones a flor de piel, y cualquier detalle de Liz es un incentivo para lanzarse con todo, y mírala ahí, llenísimo Lars, todos vueltos locos, saltándose, apoyando a la escuadra favorita, se siente el ánimo, se siente la emoción, y me imagino que van a estar sacando ahí unas tomas, unas fotografías espectaculares, y vamos a estar subiendo todo ese compilado en las distintas redes, chicos, vayan a darse una vuelta, nos sigan en la LLA Lollisport, porque también esta semana previa ya a la gran final, Rafa, también va a estar de infarto, todo el contenido, esa gran final, que mira, el nivel de competencia está realmente peleado, y Unestral, que ya demostró lo suyo, está esperando. Exactamente, está esperando a quien gane esta partida, simplemente, o sea, todo se reduce a un mejor de uno, solo esta partida define entonces quién se queda con el paso para enfrentarse a Estral. Y vamos a ver cómo se da, ¿no? Primera instancia, con un poco de ventaja para Isurus, pero hay que ver cómo se sigue moviendo por el mapa. El tema que yo te mencionaba, que probablemente le da un poco más de ventaja a Isurus en el juego temprano, en el papel, ¿no? Obviamente hay que ver cómo se da la grieta, pero es el tema de cómo la presión podría estar en el carril central a favor de Isurus y el carril superior, entonces podríamos ver un on-click mucho más suelto por el mapa. Se lee muy bien la jugada, Rafa, de hecho justo venía Oddy con malas intenciones al carril inferior, y quizá buscar ahí otro asesinato, pero estaba on-click fino, atento a lo mismo, evitó cualquier sorpresita, de todas maneras sigue merodeando ahí Oddy, no se quiere ir, se tardó, se tomó su tiempo antes de ya definitivamente devolverse al río. On-click sigue ahí, esperando a ver si en una de esas se lanzaba finalmente Oddy, no es el caso y se repliega, pero ojo, cuidado Rafa, el carril central, se están dando unos consejos y hablando de eso en el carril superior, ¿qué pasó? Summit, en contra de Pan, pero ¿cómo Pan? ¡Todos confiaban en ti, Pan! ¡Era tu trabajo, Pan! Lo tenías que tener controlado, pero no puedes controlar a la bestia. Summit, se lo solea, a casa nomás le dice. Otro asesinato a favor, de Movistar R7. Soleado en el carril superior, entonces caía Pan, Summit sacando ventaja, lo deja sin el destello tampoco, así que, o sea, también, así que por lo mismo Oddy podría intentar aprovecharse de esto y Pan va a tener que jugar mucho más defensivo de lo que le gustaría. Aquí está la repetición de la jugada, la hace como perfecto Summit al límite y Pan queda muy, muy complicado sin furia para el meganar, obviamente muy blandito en este punto del juego y termina finalmente cayendo luego de ese destello por parte de Summit. Pan toma la ventaja del carril superior y cuidado que cuando un Atrox saca ventaja en el juego temprano, la verdad es que es muy complicado lidiar con él luego en el juego medio. Sí, la verdad que ahí cometió un error grave, Pan ocupó el saltito mal, no logró salir del rango de las cadenas infernales de Atrox y bueno, eso te abre las puertas para hacer el combo completo, el triple impacto del filo del Darkin, de la espada del Darkin, perdón, hizo demasiado daño, hizo estragos en la barra de vida de Pan y mira, de hecho, volvió de la base, ya tiene la mitad otra vez. Uy, se sigue comiendo pokeo tras pokeo, hay algo psicológico en Pan que no está funcionando, lo tiene ahí controlado, se le metió en la mente de Summit y creo que la presión que está sintiendo es demasiada, Rafa. Cuidado, el carril inferior está Omplit amenazando, por su contraparte Odia está haciendo lo mismo desde el carril superior. Se van a lanzar en contra de Pan. Sí, parece, o al menos esa es la intención, aunque por mientras Odia se puso a darle ahí al escurridizo para tener algo de visión, ojo, y quizá aliviar algo de presión que tenía Lava en el carril central, será el caso, ya veremos, aún no tiene nivel 6, ni Lava, ni Kaze, había un Sentinel igual, así que ya de inmediato se pone más a la defensiva o no, Kaze, dije, bueno, se va más atrás, más abajo, no, no, no. Sigue metiendo presión, igual es porque viene Onflick atrás de él, lo está cubriendo por cualquier cosa, así que bueno, ojo, Summit. Ah, Rafa, ¿qué querés que te diga? Pan, pancito, te tostaron, Pan, se fue empanizado. Lo tienen ahí controladísimo, de hecho se lanza abajo de la torreta, Summit, un proxy y Atrox a ese nivel. Sí, no, la verdad es que ese asesinato le da bastante ventaja a Summit para tomar la ventaja de esta línea y impedir, por lo menos por los próximos minutos, a que el NAR pueda presentar la línea, que es justamente un factor clave que habíamos mencionado para que Onflick tenga la libertad de moverse por la jungla buscando oportunidades, ¿no? En este caso no lo logra, así que solamente queda la presión en el carril central para que pueda hacer esto. Vamos a ver cómo se traduce, ¿no?, por el resto de la partida, porque de momento es Movistar R7 quien inicia la bonificación del dragón. Así no va, sí, bueno, quien le inicia justamente es Movistar R7, ahí está Odi con Lions, parece ser que no tendrá respuesta del jungla rival, de hecho se está volviendo a base, así que no va a ver, va a ser el primer dragón de la partida y también el primero para la escuadra de Movistar R7. Ahí está, Dragona Hextech, para Quintech, perdón, para los jugadores de Movistar R7 que, bueno, deciden ceder un poco de espacio, no vale la pena el riesgo, después de todo no estar en la mejor posición, así que, bueno, viene ahí la escuadra de Movistar se adelanta con un pequeño objetivo que me imagino irá sumando más adelante para el tema del alma. Vamos a ver también el tema de la iniciación por parte de Lions, desde el carril inferior, que no solamente le puede dar la ventaja a la línea, también podría caerle alguna casa ahí en el carril central y lo termine dejando regalado, o no a la entrada de Odi o el mismo Lava, ¿no?, con un combo de daño, dejarlo crítico. Así que muy atento, ¿no?, porque tener esa presencia de la H de manera global con su definitiva con un papel muy importante, no solamente por lo que puede hacer de por sí la desorientación, sino que también el tema de presión, ¿no? Saber que en cualquier momento la H, por ejemplo, te puede encontrar con Soba Rosa, que en un momento te puede tirar la flecha y te termina arruinando, por ejemplo, en alguna jugada, etcétera. Ojo, se viene la cadena, cadena, uy, el destello, no le quedaba otra, menos mal se lo va a reposicionar, vienen los refuerzos, viene Odi, cuidado, que invoca la tormenta, yo lo vi, lo vimos todos, Seo empieza a acumular jabalinas, se viene al despellejar, cuidado, media vuelta, se dijeron, listo, no podemos correr, pues hay que pelear, sin embargo, ya nos queda demasiado tocado, hay que reposicionarse nuevamente y lo hicieron bien, ¿ah?, lograron controlar muy bien la presión de los jugadores de Movistar R7, yo ya veía al menos un asesinato, pero entre la jugada suicida, el Shadow le da tiempo para que todos logren salir, ahora la pregunta, ¿hay nivel 6? No, menos mal, sin otra historia se contaría, ojo, cuidado, Onflick se queda bajo la torre, Onflick, ¿por qué se queda ahí? No pudo hacer nada, no defiende las placas y más encima se muere Rafa, todo mal para Isurus, Movistar R7 logra capitalizar una importante ventaja. Sí, tal vez un tema de comunicación es no dar claro cuál iba a ser la intención de esa jugada por parte de Isurus, no, porque creo que Shadow de hecho se posicionaba en un momento con la intención de responder, pero cuando se dan cuenta que ya no tenían súbitos, que se les venía el time encima, de inmediato tanto Gaboto como él deciden retroceder y es cuando entonces Onflick se queda digamos entregado ahí debajo de la torreta. Con eso ya da una ventaja importante, son un caimedio más o menos de oro a favor de la escuadra del arco iris en estos primeros ocho minutos de partida. Aquí está la repetición de la jugada en donde, bueno, había que forzar algo, no era malo, de hecho era bastante bueno quemar el Destella Lions estaba bien y acá cuando creíamos que ya empezaba a acumular muchas jabalinas se percata de esto Shadow dice, mira, si seguimos corriendo mínimo muere uno, pero, o sea, segurísimo y quizá el resto, así que media vuelta en una de esas podemos descontar al menos y la verdad que no termina muriendo nadie, lo cual ya es un win para los jugadores de Isuros, recuerden que ellos no fueron los que estaban en la mejor posición en esa última pelea, pero acá esa duda, ¿no? Onflick que se queda, yo creo que fue la duda de me quedo, me ayudan y me quedo, no se van a tirar, ¿no? Porque tenían la mitad de la vida de la mayoría de los jugadores de R7, pero resulta que no, se lanzan, cadena de control y es asesinato para los chicos de Movistar R7. Sí, igual, si no me equivoco, había teletransportación de calle también disponible, aunque no sé en qué condición estaba, no sé si estaba peleando directamente en contra del corque o no, como para utilizarla, pero estaba ese factor, tal vez por ahí se confió un poco de más, pero bueno, tal vez, por eso mencionaba, ¿no? El tema de, tal vez faltó un poco de comunicación ahí por parte de Isuros para tener claro cuál era el objetivo, cuál era la intención, al menos. Cojo flecha, ¡uy! Y le rozaba la colita a Rafa, era una jugada prometedora por parte de Lions, fallaba por muy poco, Odi esperando, es que ya estaba planeada la jugada, ¿no? Estaba sincronizada, conectaba la flecha, se lanzaba al ave y ya estaba cerca a Odi para asegurarlo, pero finalmente no la conecta y no termina resultando y Isuros quiere proponer, pero Rafa hay un centinela. Sí, lo estaban viendo, encuentran a Onflit finalmente en este carril inferior, así que ya saben la jugada que planeaba. Ojo compano, a ver, intercambio constante contra Summit. Sí, bueno, aprovecha el rango, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? El tema es lo que veníamos mencionando y es que le saca esa primera sangre, bueno, más bien no, un asesinato, más bien no, la primera sangre fue muy al comienzo, el asesinato y le empieza a sacar un poquito más de súbitos. Mira, no es irremontable, para nada, es solo un asesinato, aquí no se acabó, pero recuerden de que en realidad lo que está apostando esta selección es intentar dejar atrás a Atrox, debería ser esta misma situación que están viendo a favor de Summit, pero al revés, un pan, un a cero, con 10 súbitos de ventaja y lo mantiene ahí, controlado, porque la pregunta va a ser cuando ya realmente se desaten los 5 contra 5, ese Atrox puede marcar la diferencia. Realmente va a ser muy difícil en algún momento por parte de los jugadores de Disurus, yo creo que ya en este punto incluso no hay mucho que pueda hacer, aunque lo maten dos veces más a Summit, va a terminar siendo ese Atrox que en algún flanqueo tal vez te puede costar la vida del Varus, por ejemplo, que es un campeón que tiene poca movilidad, así que de recursos para poder escaparse el Atrox tiene muy muy pocos y tampoco hay mucha ayuda tal vez por parte de la composición de Disurus que le puedan dar al Varus. Ojo, se la quiere jugar Pan, ojo, cuidado, se venía bien sincronizado la jugaba junto con Onflick, siempre lo supe en un caludo del chat, también lo sabía, Pan el número 1, lograba resistir muy bien los embates y Summit, mira, a ver, quiero hacer malentienda, recién vimos que se empanizaban a Pan, ¿no?, con el primer asesinato, pero desde la primera partida que Summit se ha comido todos los gangs, todas las emboscadas en top, ha caído redondito con Onflick y Pan que lo baitean una y otra vez y constantemente le busca la pelea, le sigue buscando y cae la trampa. Sí, pero como lo mencionaba antes, o sea, es cierto que acaban de matar a Summit, no es ventaja que termina sacando Pan a su favor para el enfrentamiento, pero aún así yo creo que ya llegó ese punto en donde para las primeras batallas en equipos, el Atrox va a jugar un papel fundamental, o sea, eso de la estrategia de dejarlo fuera del juego creo que ya no alcanza a aplicar al menos para el minuto 15, 16, donde veamos las primeras batallas. Ahí tenemos también el Dragoncito, ojo, cuidado, prueba suerte con la entrega especial, se lanzaba de frente lava, lo hace la verdad con bastante mesura, no se quiere lanzar suicida que podría haberlo hecho, tirarse más en diagonal y meter más daño, pero sabe, ¿no?, que siendo una Nico, su ulti, puede ser clave a la hora de hacer una contraofensiva, entonces tiene que pegarlo justo como para no confiar, ojo, atento por medio, para Lions, podría tener una flecha, a ver si se la juega, si se queda ahí o ven a Kaze, puede probar suerte con una flecha que quizá le encanta, de hecho, por eso se va por medio, parece que no, claro, justo eso fue hacia atrás, Kaze, y empieza a recalear fuera de la visión de los jugadores de Movistar R7, aunque mira, se arrepintió, sigue estando ahí y marcan la bengala, Lions está esperando la flecha, ahí se viene, la conecta, ¡uh! el destello, Rafita, yo ya veía, esa jugada la veía planeada con esas intenciones, sabía que se iba a venir esa flecha en algún momento, a duras penas, pensamos que se iba a cancelar, ya que Kaze tenía intención de volver a base y se muestra un poquito y la flecha venía enseguida. Sí, y es una flecha completamente exitosa, a pesar de que no logró conectar, si logras quemar un destello por el intercambio de una flecha de cristal que aparte la va a tener, uno en el soporte la tiene casi a cada rato, a cada momento, obviamente que se paga de sobra por un destello, así que muy bien ejecutado ahí por parte de Lions que terminó utilizando de buena manera su flecha para quemarle el destello a Kaze y ahora va a tener que jugar tal vez un poco más con cautela a Kaze, en el sentido de que va a tener que estar mucho más preocupado de que una próxima flecha no va a tener ese recurso para esquivarlo. Así nomás, viene ahí entonces aprovechando los recursos se calma un poco la partida, a ratos veíamos que Movistar recién tenía total dominio de la misma, si bien sigue teniendo ventaja de un K de oro y Zuros ha logrado mostrar un poquito de la Kaze y con eso evitar que le sigan pasando un poco, frenar un poco no la avanzada que tenía la escuadra de Movistar. De todas maneras aún no hemos visto un 5 contra 5, aún no vemos una verdadera pelea en equipos y hasta no ver eso no sabremos en totalidad qué tanta ventaja hay, cuidado, qué pasó en la jungla, encontraban mal para lo que es a Oddy, tranquilos todos, estaba cerca Lion, Zé también, por si acaso las cosas se complicaban, Shadow y Gaboto estaban en el carril central porque ya estaban metiendo mucha presión Lava y ojo nuevamente la lucha con la unificación roja Oddy está desexponiendo demasiado, viste que el resto de los jugadores de Isurus estaba ahí que era ganar tiempo esperando a ver si llega a Seo, no sé si podrá asistir, parece que no confió demasiado Rafa, no planeó bien que estaba demasiado cerca el resto de los jugadores de Isurus, cuidado, así que Lava se solía a Gaboto, perdón, lo encontraba mal parado, media vuelta, todos corriendo por la vía, Shadow va a caer, cadena de dragado, logra salir de ahí a duras penas, Lava tiene cargado los misiles, no le queda ninguno Rafa, no le queda ninguno en el cartucho, no te lo creo, si no seguro se lleva a otro asesinato, 4-3 el marcador por ahora. Él termina respondiendo Isurus con este asesinato de Odino, es cierto que se roba la bonificación Rafa, pero bueno, lo termina pagando con su vida, como tú mencionabas, un poco osado tal vez, porque sabía de sobra que estaban el resto de los jugadores de Isurus en ese sector del mapa y aún así quiso seguir peleando, tal vez confiado un poco por el daño de Seo que llegó después, pero llegó muy tarde, así que no le pudieron sacar el máximo provecho. Claro, estaba esperando esos refuerzos y básicamente era como yo aguanto acá, ganó tiempo, llegan el resto que es Seo, pero mira, igual era maratónica la rotación, fíjate dónde va Seo, Seo va todavía en el pit del dragón, entonces cuando llega y había además tres, perdón, bueno sí, son tres jugadores de Isurus, no había tiempo para aguantar. Ahora, ojo al detalle, lo que mencionaba en el relato, Lava se percata en la rotación de Gaboto y lo aprovecha de inmediato, se lleva al asesinato, así que esa jugada o al menos por parte de Lava logra rescatar una jugada que pudo haber sido no tan favorable para la escuadra de Movistar R7 y bueno, la mala suerte entre comillas de que ya no le quedaban misiles en el carcaja a ese Corki a Lava, sino quizá también se llevaba otro asesinato. Sí, porque quedaba muy herido tanto Shadow como Gaboto, si no me equivoco, o era un flingón, no recuerdo muy bien, pero quedaba muy herido la verdad, no, bueno, Gaboto se murió antes, así que claro. Intercambios en el carril superior van directamente por el heraldo mientras que Lava va por la destrucción de la torreta del carril inferior que no va a poder defender Isuru, o sea, se la va a quedar completamente gratis. Y el heraldo todavía está en disputa aunque parece que no alcanza a llegar a los días a tiempo. Sí, parece que ya no va a llegar, molestaba un poquitito de todas maneras a Ace Summit, pero como estaba Pan ya un poquito más armado, le arreglaron un poquito ahí la línea a Onflick y con eso ya le mete presión, al menos no como para decir listo, aquí le gano la línea, pero sí lo frena, logra ya frenar a esta Drogs. Mientras todo eso ocurría, Lava, como ya lo veíamos en el minimapa, se llevaba la primera torreta y está castigando a la segunda, le quitó ahí la mitad de la vida, ah no, mentira, le quitaba los primeros golpes, pensé que la había quitado más, pero no, le quitaba un poquitito, mete más presión y fuerza a que tenga que ir casi hacia ese lugar para evitar que justamente se lleve esa torreta. Por ahora, un Corki que está cumpliendo, por supuesto, tiene bastante daño, pero yo me atrevería a enfocar más en la mirada a Seo, que ya tiene dos asesinatos siendo una Kalista, así que mucho ojo con esta Kalista en las próximas peleas en equipos. Sí, la verdad es que puede hacer mucha diferencia, sobre todo si es que no la pueden agarrar, en este caso, incluso lo veíamos de hecho en la batalla anterior, incluso que con la definitiva de Shadow no lograban agarrarla a tiempo para poder matarla antes de que fuera un problema. Ojo aquí, con Shadow, podría tener problemas él. Sí, algo medio complicado, se ha forzado a utilizar su definitiva, cuidado, entró perfecto Kaze, pero por el flanco también entraba muy bien Lava, divina las aguas de buena manera y Seo se va a llevar a un asesinato donde lo decía yo, Rafa, mucho ojo con esta Kalista que, Summit dentro de las sombras, saltaba con el Destructor de Mundo, ahí está la guardia R7, se muestra fuerte en contra de Soros, adelante con todo, dice, enviado el éxito, se lleva el asesinato, eso sí lo paga porque Pan estaba atento a la jugada, pero ya son cuatro muertes en contra de solo una, la entrada épica de Lava junto con Summit fue espectacular, Rafa. Sí, realmente, logra, bueno, a pesar de que la entrada de Kaze fue muy buena también, estaban demasiado dispuestos debajo de la torreta, aparte el enfoque en contra de Kaze, cae muy rápido y termina muriendo sin poder hacer mucho más que utilizar su definitiva. Pan, sí, cuidado. ¿Qué estás haciendo Pan? Está ganando tiempo, ojo atento a la cadena de control, va llegando Kaze, una de esas funciones, al menos en contra de Lava, podrían quizá rescatar algún asesinato, pero sí que lo van a conseguir, se lo lleva de buena manera, cuidado Summit, se da media vuelta, quiere vengar a su midlaner, veremos si lo puede lograr, efectivamente lo consigue, no te puede salvar, pero al menos te vengaré, le dice, se llevan el asesinato uno por uno en ese intercambio. Acá está la repetición de la jugada, Rafa. Sí, una jugada forzada, también por parte de Chado, que se lanza con el heraldo como para hacerlo valer, queda demasiado expuesto y fuerza que el resto de su equipo se vea como obligado de alguna manera a iniciar, y aquí está la entrada de Kaze, que deja, mira, prácticamente el solo lo deja con esa cantidad de vida, igual que Lions, o sea, está metiendo bastante daño Kaze, el problema es que no hay nadie que le pudo acompañar en temas de daño, también por la iniciación de Movistar R7 quedaba muy herido Gaboto, por ejemplo, que nunca pudo hacer mucho daño a distancia y terminaba muriendo por Summit, quien llegaba al final prácticamente y terminaba limpiando al resto de los jugadores. Sí, la verdad que, a ver, como tú decías y lo vimos, la iniciación de Sanico fue muy buena, Kaze hizo lo que tenía que hacer, el problema fueron dos cosas, uno, el daño que venía a su secuencia de esa iniciación llegó a medias, porque cuando sale Korki, ¿no?, por el lado Lava, divide, literalmente, si alguien se quiere acercar se iba a quemar muy duro y de hecho quedó, quedaron muy tocados y lo otro es de que luego entraba también Summit a ya limpiar lo que quedaba, entonces como que no pudieron seguir muy bien la iniciación porque, vuelvo a repetir, estuvo buena, agarró a tres, pero además fue muy cerca de la torreta, entonces tampoco era como que se lanzaba Kaze y todo el resto de Isuro se adelanta en una ola, tenían que jugar ahí con mucho cuidado y eso lo aprovecha Movistar R7 y el resultado, el resultado, perdón, ya es claro en pantalla, 5K de oro, un poquito menos de ventaja a favor de Movistar R7 con tres dragones, por cierto Rafa, están ahí muy finos con los objetivos. Ese es el tema también, o sea, el dominio del mapa por parte de Movistar R7 ha sido clave y están a un punto para sacar el alma, ¿no? Ojo aquí, ¿ah? ¿Quiere buscar a Luisurus? Van a encontrar Pan también. Le venía la flecha, la cabeza directo Pan, metiendo bastante castigo, cuidado, atento el daño, llegan 13, en contra de Summit, esta ya la conoce Summit, esta ya la conoce, vamos a ver si se lo pueden llevar, está aguantando demasiado, si tiene que transformar Pan, aplicar el Mega Nari, con eso llevarse el asesinato, pero se tardó tanto que esto le va a costar la vida. Llegaba Lion, llegaba Odi, ojo Gaboto, viene el camino, no sabía bien si se lanzaba, si peleaba a correr, cuidado que el daño es colosal, aguanta muy bien, Freak, Movistar, lo persigue Lion, no te lo cumple el piso, el volei termina sentenciándolo a morir, sigue el impacto Gaboto, flecha tras flecha, ¿cuál es el mejor arquero? Pues mira, no lo sé, pero la jabalina parece que dovina, llega Seo con todo a limpiar el camino, se lleva la carradora, el daño empieza a escasear completamente la fila de Isurus, y algo que parecía bien, Rafa no termina resultando, llega Seo, patea la mesa, y así se hace. Sí, ahí estaba, llegaba un poco tarde Seo, pero llega justamente a limpiar, como mencionas, luego el intercambio, que termina uno a uno, no matan a Summit, pero también termina cayendo pan en ese intercambio, y luego es la reiniciación donde se dan el resto de los intercambios que le dan esta ventaja de un asesinato a Movistar R7 con un Seo que llega al final, literalmente a limpiar, muy bien ejecutado al final, y sigue el dominio por parte del arco iris en este juego temprano, ya falta un minuto, no, dos minutos más o menos, para que salga el siguiente dragón, y si se mantiene esta ventaja para Movistar R7, no debería ser un objetivo que le cueste tanto sacar. Es verdad, en este punto podría serlo, el único detalle está en que en este momento Movistar R7 tiene una gran ventaja, y a menos que esté 100% seguro que el varón va a ser de ellos, el hecho de arriesgarlo, aunque sea un poco, un 50-50, te podría hacer perder esa ventaja, entonces tiene que tomar muy bien la decisión Movistar R7, si quiere realmente asegurar ese varón. pero a mí me salta una duda que la voy a lanzar ahí para el chat. ¿Era Van Ash? ¿Era Van a la Ash de Lions? ¿Sí o no? Es ahí la duda que imagino que se preguntarán los jugadores de Izuru, si es que las cosas se mantienen así como están porque mira el oro, 5300, cada vez se vuelve más complicado la remontada. Cada vez se va a ventaja para el querido jugo, un flick, a ver, intentaba algo, se mostraba, a ver si es que terminaba atrapando a Lava o a Seo, pero ninguno, no vio claro, no la entrada de ninguno de estos dos objetivos. Sí, la verdad que los números, al menos el marcadores personales es a Ashba 308, Seova 404, o sea la botlane de Movistar R7 está fuerte, está muy fuerte al menos en esta quinta partida, y en qué momento para estar fuerte, justamente porque es justo la partida donde no puedes fallar, es justo la partida en donde no puedes dar ningún margen. En el chat algunos dicen que en realidad era Van Atrox, puede ser, puede ser también, puede ser, ojo, hablando de Atrox, miren lo que acaban de hacer gente, dependiendo del resultado vamos a ver si lo buffaron o lo acaban de buffar, ya veremos, con todo le mete el control pan, a Summit, duro contra el muro, llega Shao, llega Gaboto, cadena corrupción, le lanzaron, pero hasta los zapatos, Rafa, no había chance que se movieran y culpa del chat, acaban de buffar a la Atrox Summit. Sí, y esta sí, este sí fue un intercambio bueno a favor de Isurus buscando a Summit, porque lo alcanzan a matar, aparte se lleva la torre también y no tiene que pagar ningún precio para poder hacerlo, incluso Lava, quien estaba presionando por el carril superior, que tal vez podría haber hecho un poco más de daño a la torre, vuelve a la pelea, entonces tampoco puede terminar de presionar por ese sector del mapa. Cuidado con este dragón, recordemos que es el alma para Movistar R7. Sí, también atentos con Pan particularmente por el lugar donde viene, a ver si sorprende por la retaguardia, ya veré, los ojos, cuidados, adelantado, Fri, cadena, era muy buena la cadena de dragado, pero Lava tenía el paquete especial para poder salir muy lejos y evitar quedar mal parado, ahora apenas, ojo a la teleportación, va llegando a Summit, están esperando eso, los jugadores de Movistar R7 y gracias muy bien, Flecha que está le encantaba, conectan directo en contra Jungla, se adelanta a casa para que impidan meter todo el daño, se va a lanzar Summit en contra de Pan, acaba de caer Kase, cae Onfreak y parece que también con esto caería las esperanzas de Isurus de poder pelear a este dragón. Sí, se lo va a quedar tranquilamente Movistar R7 de nuevo, una buena entrada por parte de Kase con una cantidad de daño importante, pero no hay nadie que le pueda hacer el follow up, no sé si vamos a seguirle con el tema del daño, Gabote está muy atrás, Chado por ejemplo tampoco puede buscar iniciar porque tiene que estar preocupado de Summit que estaba flanqueando justamente con el TP. ¿Qué? ¿Cómo Rafa? ¿Cómo? ¿Hablas? ¡Uh! ¡Cuidado! Hablaste de Summit y mira, se enojó Summit, lo que se gelea, Dios mío, muchísimo, tienen que caerlo de buena manera, otra vez, se acaba de gelear 500 de un básico, ¿los mata? ¡Aló rayos! ¡Aló! Diseño de personajes acaba de gelear 470, lo mataron como 7 veces a Summit ahí para que realmente lo pudieran fedear, pero por supuesto su trabajo será bien pagado, el sacrificio por el varón a favor de Movistar R7. Exacto, es un intercambio que le conviene a Movistar R7 no es lo ideal, obviamente, porque con lo fuerte que está Summit en este punto, lo ideal hubiera sido que se quedara con bonificación de varón, pero la verdad es que es un intercambio que creo que la escuadra de Arcoiris acepta con total tranquilidad, ¿no? Este asesinato por parte de Summit que le ocupa el tiempo a 3 jugadores, que de hecho casi se mueren en el intercambio, le ocupa el tiempo a 3 jugadores, mientras que el resto de Movistar R7 va tranquilamente a ser un varón asegurado, que aparte con la Kalista también igual era difícil realmente que se lo pudieran robar en este punto. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí se vio un poquito más en evidencia que, bueno, primero que todo, si bien no le ha ido mal directamente a Summit, va 4-4-4, no le va así súper perfecto, pero se nota que tiene un impacto muy grande en las peleas. El tema es el daño. Si Kassen hasta ahí, Gaboto se queda muy atrás en daño, es un varón de letalidad, por lo que no está ese daño constante, ¿no? Ese daño sostenido que puede tener cualquier otro campeón de juego tardío, ¿no? A ese me refiero de juego tardío, a Felios, ¿no? La propia Kalista, cuando se le va bien, etcétera. Entonces, ese es el tema, ojo, probada, suerte. ¡No! ¡Qué suerte! La Conecta perfecto, sin duda, justo hablando de que Kassen era una de las pocas fuentes de daño a Izurus y mira cómo lo reciben. Flecha de Cristal encantada, perfecta, llegó y murió, salió de la base y le veía todo gris, Rafa. Sí, no entiendo ese TP por parte de Kassen, la verdad es que no tiene mucho sentido TParse entremedio, ¿no? Sabiendo que estaban viendo, bueno, tal vez no sabía que lo estaban viendo en ese punto, porque creo que en la oleada de Zúbito ya había avanzado, pero lo estaba esperando Summit, entonces ya lo ven y obviamente cuando llega le cae de todo encima y desaparece Kassen en un instante, nada Kassen. Absolutamente nada que hacer, las flechas legendarias de Lions están doliendo demasiado en las filas de Izurus y es lo que te menciono, o sea, el daño escasea demasiado en Izurus en este momento, necesitaban que le fuese demasiado bien como para que tuviera un impacto en la composición que tenían, porque ya lo vimos, Gaboto con Shadow y con Pan, es decir, muy buenas dos frontlane y un Gaboto que debería haber pegado sin demasiada dificultad, costó muchísimo matar a Summit, o sea, es el carry el que más debería pegar y lamentablemente se tarda mucho y aquí tenemos la repetición de la jugada, no duró prácticamente nada Kassen, no había mucho que hacer, flecha cristal, se clava al piso, lo estaba esperando Summit y Odi, y bueno, el resultado lo acabamos de ver. Le quieren caer ahora a Lava, a ver si es que lo logran, no tiene el paquete como para correr muy muy lejos, pero aún así se puede reposicionar, y ya sabe la presencia de Onflake y de Kasse, por eso. sí, lo zonea bien, Lava se posiciona también en un muy buen lugar, tiene la posibilidad con Valkyrie de saltar el risco, así que si se le complica un poco, se va hacia atrás y listo, de hecho, Onflake lo castigó, o sea, Lava castigó muy fuerte a Onflake con los misiles, evitando que se pudiese adelantar fácilmente, y bueno, ¿cuáles serán los próximos objetivos? Dragón Ancestral en 2 minutos 27, se pueden dar el lujo los jugadores de Movistar R7 de esperar a que aparezca este objetivo, más aún, o mejor aún, si es que pueden llevarse algunos inhibidores antes, así que bueno, ya veremos, Summit mete presión por el carril central, Pan intenta defender, mientras que el resto de Movistar R7 siguen metiendo presión por el carril superior. Buscan destruir otro inhibidor más, a ver si se lo logra con este carril superior, Onflake está buscando la oportunidad para iniciar, cuidado que Pan acaba de cargar su oportunidad, si busca, se está buscando la oportunidad, ya está. Directo abajo de la torre, en contra del soporte, dicen los chicos de Movistar R7, con cuidado, que buen coba por parte de Isorus, esa buena, pero el daño, Rafa, el daño sigue escaseando, la iniciación era casi perfecta, pero mira, SEO como se pasa entre medio de la línea de rivales, bajo la torreta, entre medio de tres, no le importa nada, sin miedo al éxito, solo queda vivo Pan, Movistar R7 se lleva un asesinato doble exterminio y seguramente la partida, Rafa. Así es, se viene con todo Movistar R7 y con esta victoria van a pasar directamente a la final contra de Estral. Parece que tenemos final, Rafita, ojo, preparen el grito, Estral, ya sabes, contra quien te vas a enfrentar, empezamos a perfilarnos porque se viene, cuidado, el campeón actual y cuéntame, Rafa, ¿qué tenemos? Tenemos, GG, para Movistar R7, se lleva la victoria, 3 a 2 el marcador, costó, pero lo logró en esta última partida, donde sacó muchísima, muchísima ventaja, principalmente por parte deseo con esta calista en el carril inferior, en la última batalla, de hecho, el enfoque fue clave por parte de Zuru, fueron directo en contra de Lava y lo mataron muy, muy rápido, pero se olvidaron de Zee, que se paseó literalmente por su casa entre medio de la torre, no le importó a nadie, nadie lo tocó, siquiera terminó con toda la vida y literalmente se borró a todo el tiburón. Así nomadas, felicidades a la escuadra de Movistar R7, el campeón actual, que todavía sigue con intención de levantar la copa una segunda vez. Ya veremos si lo puede lograr, ahí está, fuerte el aplauso para los ganadores de este mejor de cinco y por supuesto Big NT, gran esfuerzo a la escuadra de Isurus con una campaña